¡Muy buenas gente! Aquí Mr. Danny Echo con la parte número 3 del limbo. Nos habíamos quedado aquí, justo en este mismo sitio. Y, hostia, esto no me gusta. No me gusta ni un pelo. ¡Buah! Vale, empezamos bien el capítulo, cagándola bastante. Porque en cuanto me cae eso en la cabeza, eso blanco, yo ya no controlo al limbo y limbo se va en la dirección opuesta a la que yo voy. ¡Ojo! Que ahora no me ha caído. A ver, vamos a poner esto. Vale, ahora... Si me subo aquí... ¡Eso es! Ahora con la luz cambio yo... Efectivamente, sigo sin poder controlarlo, pero cambia de... De dirección. Porque para acá es para donde tengo yo que ir. ¡Hostia! ¡Uy! Pero no sé muy bien... ¡Uy! Cuidado. Vale, aquí hay luz y va a cambiar. Hostia, y el agua empieza a subir, ¿eh? No me jodas, chaval. No me jodas. ¿Por qué? Eh... Vamos a ver, porque no sé lo que tengo que hacer. ¡Uy! 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 Y ahora voy a ir aquí y voy a cambiar otra vez de dirección. Vale, y el agua está subiendo. No me voy a bajar, me ahogo. Hostia, tío, qué paranoia, ¿eh? Y esa... No sé, tío. A ver. Venga, aquí va a haber cambio de dirección. Y vamos para allá. El agua empieza a subir. Y en estas escaleras... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Tiene que haber subido un poco más, joder. ¡Ay! Venga, a ver. Cambio aquí. Corre, 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 limbo. A ver, ahí a la derecha. Creo yo que es la salida por ahí arriba. A ver, ahora cambio de dirección. Vamos a ir rápido antes de que suba el agua. Pero... A ver. Porque desde la segunda escalera no llego yo ni de coña. A ver, el agua está subiendo. Vale, por ahí hay algo que aparece. Hostia, vale, 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 vale. ¡Ay, corre, venga, venga! Vale, ahora sube el agua y... Y ahora ya sí, 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 sí. Ok. Venga. Rápido, rápido, rápido. Vale. ¡Oh, sí, por fin! Me han quitado los bichos esos. Lo que tenía ahí en lo alto la cabeza. Vale, vamos a ver ahora. Hostia, el salto ese es grande, ¿eh? ¡No, tío! No, no, no me jodas. ¡Joder! No me jodas, limbo. Vamos a ver. Porque por aquí... Porque por aquí... A ver. No, por aquí no hay nada. Y por aquí no, porque es por donde venía. Pero... Esto lo puedo arrastrar. Yo creo que lo voy a tener que poner ahí donde está... Donde el agua cubre más. Vamos a ver. Y supongo yo que el agua ahora tendrá que subir. No sé cómo. Quizá por esa tubería. Uf, chaval. No. Vamos a ver. Vamos a tener que subir. Y... No. Vale, 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 vale. Ahí no me puedo agarrar. No. Vamos a venirnos aquí. A ver, salta. A ver si hay algo. Eh... Pues no hay nada. Pues entonces es... Esto lo tiene que hacer, limbo. Uf. Buen salto. Pequeñajo. Eh... Uf. No me gusta nada. Esto de dejarme caer. Cuidado, 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 cuidado. Hostia, no, tío. Me ha asustado porque pensaba que se iba a caer la tubería entera. Y he saltado antes de tiempo. Vale. Que por cierto, la tubería que hemos puesto antes, el tubo ese gordo, no ha servido para nada. Que la hemos puesto en el agua, en la parte de donde cubría más. A ver... Mmm... No me gusta... Lloviendo... Los chispazos que mete la letra. A ver, salta. No. No, 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 no. Eh... Tengo que hacerlo más rápido. O de otra manera. Mmm... Pero... Eso no me puede electrocutar. Vale, no, no puedo... A ver, siguiendo por aquí... Mmm... Vale. No llego ni de coña. O sea, por ahí no es. Pues... No sé, no sé, eh. Vamos a ver si calculamos bien el tiempo. Vale, en torno a tres segundos tarda en... A ver... No, no me va a dar tiempo. No. Tengo que saltar antes. Tiene que estar encendida y yo ya a saltar. Y justo que se apague. Venga, salta... Se apaga. Corre, 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 corre. Bien, 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 bien. Ay, no, limbo. O sea, sí. A ver. Amigo, vale, vale, vale. Esto... Pero si no llega... No me jodas. ¿Ahora qué? Tío, limbo. Ahora, vale, 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 vale. Bien, bien, bien. O sea, hemos cortado la electricidad. Entonces ya podemos pasar tranquilamente por ahí. Muy bien. Venga. Hotel. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Hostia. Que se... Uf, 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 chaval. De milagro. Vamos ahora por los tejados. Hemos dejado atrás el bosque. Y estamos aquí en plan... En plan corbotano, en plan disonor por los tejados. Ay, que se rompe. Que se rompe eso, chaval. A ver, que aquí hay una escalera... Con ruedas. La escalera con ruedas, ¿pa' qué? No. No sé pa' qué. A ver, esto... Lo tengo yo que romper, o... O cómo va esto. Pero vamos a ver, no llego ni de coña. Porque es que otra cosa no se me ocurre que... Esto si lo empujo, más de aquí no llega. Vamos a llevarlo aquí atrás. A ver, a ver, a ver. No, tío, pero salta más, hostia. Tío, no, joder. ¿Cómo coño es? A ver, a ver, a ver. Pero, tío, quiere saltar más, limbo. Joder, pues... Venga, hombre. ¿Me estás vacilando o qué? ¿Me vacilas? Vamos a ver... Ah, vale, tío. Bien, 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 ahora. Hostia. Vale, vamos a saltar aquí. Y... Vale, 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 vale. A ver, esto a dónde da. Que no me fío yo mucho. Vale. ¿Y esto pa' qué? Ah, cuidado, 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 que se cae, que se cae, que se cae, que se cae, que se cae. Vale, vamos a seguir por aquí a ver qué hay. Pues aquí no hay nada. Esta... Esa flecha que se cayó del cartel de hotel. Pues entonces no sé yo, eh. No me jodas. No, que se me va a poner eso en la cabeza. Pues nada, ahora hasta que no haya un rayo de luz, pues no, no cambio de dirección. Vale, vale, vale. O sea, he tirado eso porque... Ah, vale, vale, vale. Si lo llego a tirar con esto en la cabeza, pues me mataba. Porque no podría ir para el otro lado, para esquivarlo. Vale. Pues nada, vamos con esto en la cabeza. Y hasta que no encontremos a un bichito de esos... Pues no... No vamos a poder hacer nada. Odio esas cosas blancas, eh. Joder. ¿Qué por culo dan? A ver, llegamos a esta zona. Vale, no puedo hacer nada. Simplemente tengo que seguir avanzando. Porque no puedo interactuar. No puedo ir para atrás. A ver, salta. Vale. Joder. Pues sí que estamos... Avanzando con esto, eh. A ver. Vale, la... ¡Hostia! ¡Hostia, qué cuchilla! No, vale, no. Venga, he muerto. Vale, esa caja... Vamos a ver. Tengo que pulsar ese botón y que la caja caiga. Pero yo tengo que ir más lento. Así tengo el medio. Así. Que la caja caiga. ¿Para yo poder saltar esto? ¡No, no, 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 no. Tengo que hacerlo mejor. Vamos a ver. Venga. Vale, bien, bien, bien. Eso. Ay, mira, aquí hay bichitos. Por fin. Venga, comece eso. Vale. Hostia, y ahora... ¡No, no! ¡Joder! Dios, cómo tritura eso. ¡Madre mía! A ver, por aquí hay algo. No tiene pinta, ¿verdad? De que eso sea suelo. Creo yo. Pero esto aquí así, ¿no? Lo salto muy de coño. Tiene que ser desde aquí arriba. Vale, 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 vale. A ver. Ahora tenemos que retroceder. No sé hasta dónde. A ver, salta. Hostia. Vale, esto se balancea. Llego. Ay, me cago en la mar. Tengo que balancear más. Porque si no, no... Si no, no llego. Venga, a ver. Vamos a saltar aquí encima. Venga, a ver si balanceamos esto bien. Venga, vale, bien. Bien. Ay, no, venga, tío. No me jodas. Venga, vamos a repetirlo. A ver. Venga, ya la siguiente creo yo, ¿no? Ahí ya tengo que llegar, vaya. Vale. Venga, bien. Pues no sé, no sé hasta dónde tengo que llegar, ¿eh? A ver. ¿Y esto pa' qué? Es un... Como un ascensor. A ver, esto se puede... No sé pa' qué sirve, a ver. Vale, lo dejo ahí. ¿Qué pasa? A ver qué hay por aquí. Vale, hay una palanca. ¿Y qué pasa? Amigo. Que bajo una cuerda. Venga, súbete. Limbo. No, no me jodas que no llegas, colega, tío. ¿En serio? ¿En serio, Limbo? A ver. Si ahí hay otra cuerda. Si subo... A ver, vamos a ver. Vale, ¿y esto qué? Venga, no me jodas que no vale pa' nada. Hostia, vaya cebollazo que se ha metido. Vamos a ver. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. No sé. Es que no sé, no sé, no sé. Hostia, que se cae, que se cae. Vale. Vamos a ver. Es que la verdad es que no sé si esta cuerda sirve para algo, ¿eh? Con todo lo que me ha costado llegar ahí. Pero no tiene pinta. Así que me da a mí que lo vamos a dejar. ¡Buah! Se ha muerto. Así que nada, como siempre ya sabéis. Like si te gustó. Suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Sed buenos, sed felices. Y hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós!